Yacu Pérez, uno de los tres principales candidatos a la presidencia de Ecuador, hizo el miércoles su último recorrido por Quito de cara a las elecciones generales del domingo. El líder indígena y abogado de izquierda realizó un largo recorrido en bicicleta antes de viajar a su natal cuenca para el cierre de su campaña el jueves. El candidato mantiene una postura radical contra la extracción de minerales y la defensa del agua. Además, hizo un llamado a un pacto ecosocial. Tenemos que combatir a la violencia patriarcal desde Carondelet y desde la Asamblea para reintirle pleitesía a la mujer ecuatoriana. Durante su trayecto por Quito, Pérez estuvo escoltado por partidarios que ondeaban banderas del movimiento indígena, que tiene a su primer candidato presidencial propio en 15 años. Hay una corriente, una lucha ante sistema a nivel latinoamericano. En ese sentido, ven como expectativa alternativa al movimiento indígena, en este caso expresado a través del doctor Iaco Pérez. Su candidatura trata de ocupar el espacio más centrista, así como distanciarse del exbanquero derechista Guillermo Lazo, quien el miércoles realizó su último evento de campaña en Quito, y del izquierdista Andrés Arauz, del fin del expresidente socialista Rafael Correa. Según la última encuesta de la investigadora Marquette, Arauz cuenta con un 32% de intención de voto, Lazo con el 21 y Pérez ocupa el tercer lugar con 12%. Cerca de 13.100.000 ecuatorianos están convocados el domingo para elegir presidente, así como a los 137 miembros de la Unicamera a la Asamblea Nacional. Tras las elecciones, el mandato del actual presidente Lenín Moreno concluirá el 24 de mayo.